Música Consejo de Estado informó al rector de la UPC, José Rafael Sierra, que en cinco días hábiles procederá a definir si lo suspende o no temporalmente del cargo. Ministra de las TIT, Karen Audinen, vino al Cesar para presentar el programa Cesar Conectado. Colegios del Paso y Valladolid son los beneficiados con este proyecto. El Secretario de Salud Departamental ya está en campaña a la Alcaldía de Codasi otra vez. Las matrículas en la UPC, entre las más caras de Colombia en universidades públicas, y cuestionan al rector del CAS porque solo quiere recibir alumnos excelentes, todo en cosas de la política. Personería pide a la Alcaldía de Valledupar frenar alternancia escolar. Policía realiza controles en hoteles de Valledupar. Llegan al municipio de Pailitas dos proyectos de impacto social con una inversión total de 4.500 millones. Joven de 23 años, se quitó la vida en San José de Oriente. Buen debut de Aldair Gutiérrez con el Deportivo Pereira. Jorman Campuzano saldría de Boca Juniors en los próximos días, informan medios argentinos. Liga de Fútbol de Salón recorre al Cesar en busca de captar nuevos talentos. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. La ministra de la TIC, Karen Agudinén, ha estado hoy en el departamento del Cesar. En horas de la mañana estuvo en el municipio del Paso, allí en el corregimiento de La Loma, entregando computadores a las instituciones educativas. Estuvo acompañada por el gobernador Luis Alberto Mensalvo y también por el alcalde de esa localidad, Andri Aragón. Luego, en horas del mediodía, vino a Valladupal y junto con el alcalde Melio Castro González y los rectores de varios colegios y además el secretario de Educación Municipal, Iván Bolaños, ha entregado allí en el colegio Bello Horizonte, también equipos de cómputo para mejorar la conectividad de las instituciones educativas del municipio de Valladupal. Bienvenida la ministra con estas noticias muy positivas para el departamento del Cesar y para el municipio de Valladupal. Generalmente para conectar a este país y para dejar el 60% conectado. Estamos con el alcalde de Valladupal, vinimos hoy al Cesar, estuvimos en el Paso, ahora estamos aquí en uno de los colegios de Valladupal, entregando computadores, porque nada nos sirve conectar si no tenemos tecnología. Adicionalmente quiero decirles que este departamento va a tener 480 colegios conectados por 11 años, pero también va a tener aquí en Valladupal, son más de 50 colegios que se van a conectar. Eso significa que estamos trabajando en equipo alcalde para poder lograr llegar a esa meta que nos hemos propuesto con el presidente Duque. También en Valladupal hemos conectado 8.000 hogares. Son 8.000 hogares de estratos 1 y 2 que tienen internet subsidiado por parte del gobierno nacional, así como también tenemos que decirle 8 zonas digitales aquí en Valladupal que también ya tienen conectividad y que toda la población la puede utilizar de manera gratuita. 2.500 computadores entregados entre el alcalde y el ministerio de las tecnologías y obviamente van a venir 1.200 tabletas adicionales más 2.500 chips para que nuestros jóvenes y niños puedan seguir conectándose con sentido. Eso es el compromiso que tiene hoy el gobierno nacional, que sabe que la tecnología y la conductividad van de la mano. Más que todo este año que viene la alternancia en los colegios y sabemos que con esta herramienta va a ser fundamental para poder garantizarle una calidad educativa a todos los estudiantes. Ahora hago la conexión con Eduardo Retamoso Polo, aquí en la información de RTA Noticias. Eduardo, muy buenas noches. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones. El Consejo de Estado notificó al rector de la Universidad Popular del César, José Luis Sierra, que en los próximos días hábiles, 5 en total, estaría notificándole si lo suspende o no temporalmente de su cargo. José Rafael Sierra Laforí podría tener sus días contados en la rectoría de la Universidad Popular del César. El Consejo de Estado, con fecha 20 de enero, emitió el acto administrativo, mediante el cual ordena correr traslado de la solicitud de suspensión provisional a las partes por el término de 5 días. La notificación se produjo este jueves 21 de enero. Eso lo que significa en Plata Blanca es que el próximo viernes 29 de enero, el Consejo de Estado emitirá una decisión frente a la solicitud de la suspensión provisional del rector. Los expertos en el tema administrativo aseguran que al correr el traslado, prácticamente le están avisando a Sierra Laforí que será suspendido provisionalmente y la UPC quedaría nuevamente sin un rector. Pero los que defienden la causa de José Sierra Laforí, creen que esa orden de correr traslado es un mero protocolo de procedimiento legal y el rector permanecerá en su cargo. Hasta el momento el rector de la UPC no se ha pronunciado sobre el tema. Ya está con nosotros Andrea Rodríguez en esta pantalla de RTA Noticias. Juan Aldo, un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes. ¿Qué pasará con la educación pública de Valledupar? ¿Manejará la presencialidad o la alternancia con la virtualidad? Se lo contamos en la siguiente nota de RTA Noticias. Considerando que no están dadas las condiciones epidemiológicas, el personero de Valledupar, Silvio Cuello, solicitó a la Secretaría de Educación Municipal mantener las clases virtuales y frenar el proceso de alternancia que se prepara con un plan piloto para aplicarle en los colegios de esta localidad. Que las instituciones educativas que están próximas a iniciar clases sean de manera virtual 100%. ¿Por qué? Porque resulta que vamos a ingresar al pico más alto en Valledupar. El foco de infección será alto a principios de febrero o a finales de febrero. Por su parte, el presidente de la Asociación de Educadores del Cesar, Jorge Luis Rivero, señaló que aplicar el modelo de alternancia sería una irresponsabilidad y exponer a los alumnos, a los padres de familia y a los docentes. Por otro lado, el Sindicato de Educadores propuso la realización de un estudio técnico del modelo de alternancia a fin de que se garantice su durabilidad para evitar la deserción. El secretario de Educación de Valledupar, Iván Bolaños, afirmó que en términos generales todas las instituciones están llamadas a la alternancia, pero depende del cumplimiento de las disposiciones para garantizar el éxito de la nueva modalidad, como el distanciamiento, la implementación de aforos de acuerdo con la capacidad y condiciones locativas de las instituciones y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Cabe señalar que las autoridades de salud en el Cesar estiman que durante las dos primeras semanas de febrero se registrará un segundo pico alto de la pandemia, además del aumento de los casos que se han venido presentando después de las temporadas de fin y comienzo de año. En Valledupar, desde el comienzo de la pandemia, con corte a este 20 de enero, se han registrado 24.798 contagiados. En zona rural del municipio de La Paz Cesar, una persona tomó la fatal decisión de quitarse la vida. La familia Lagos Ramos llora la muerte de Edwin David, joven de 23 años de edad que tomó la decisión de acabar con su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Este hombre fallado por su pareja sentimental, colgado de una cuerda en la sala de su vivienda, ubicada en el barrio Juan 23 de San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz Cesar. Edwin Lagos Ramos laboraba en oficios varios y dejó dos hijas menores de edad. El cuerpo del joven fue trasladado hasta la morgue de medicina legal en Valledupar, en donde le realizaron las labores urgentes. La inspección técnica y levantamiento del cadáver la realizó el CTI de la Fiscalía. Las autoridades de Valledupar vienen realizando controles en los distintos hoteles de la capital del Cesar para garantizar la seguridad y la bioseguridad en la ciudad. La Policía de Infancia y Adolescencia, a través del Grupo Especial Migratorio GEN, desarrolló diferentes actividades en los hoteles de Valledupar con el objetivo de brindar pautas de convivencia, abuso sexual y reclutamiento forzado basados en la Ley 1098-2006. Entre los hoteles que fueron visitados se encuentran el Hotel Buenavista, Maranata, Las Torres Gemelas, Las Palmas, Aparta Nápoles y el Hotel Pibe Cris. En la jornada, también participaron funcionarios del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional adscritos al Comando de Policía Cesar y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Además de las pautas de convivencia, los uniformados también extendieron la invitación a los propietarios de cada establecimiento para que denuncien cualquier hecho delictivo a través de las líneas telefónicas 123 de la PONAL, el 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el 123 de la Fiscalía General de la Nación. El presidente de la Fundación Festival de la Leyenda, Vallenata, Rodolfo Molina Araújo, ha salido, ha sido dado de alta de la clínica de esta capital en donde se encontraba recluido en la clínica Instituto Cardiovascular del Cesar. Allí estuvo recluido durante por lo menos cinco días tras dar positivo para coronavirus. Ya se encuentra en su residencia. Cosas de la Política. El gerente de Endupar, Rafael Nicolás Maestre Ternera, realizó un recorrido de obra del nuevo tanque de compensación de Valladupar junto a Camilo Quiroz, director del Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Jacqueline Meneses, subdirectora de proyectos, contratistas e ingeniero de la entidad. Este recorrido se realizó con el fin de verificar los avances de obra atendiendo las inquietudes del contratista e interventoría. Kamala Harris hace historia como la primera vicepresidenta negra y asiática de Estados Unidos. Ese es el texto más repetido en las redes sociales y los medios de comunicación de todo el mundo, al destacar con gran bombo la llegada de una mujer de ascendencia latina negroide y asiática a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Es la primera vez que una mujer ocupa tan importante cargo. Muchos analistas políticos de todo el mundo vaticinan que Kamala podría llegar a la presidencia al revisar la edad de Joe Biden, quien ya supera los 78 años. Otros aseguran al ver a Biden en la posesión que tendrá suficientes baterías para los próximos cuatro años. Kamala podría ser su candidata al terminar el gobierno. O alguien está muy agradecido con el secretario departamental de salud Hernán Vaquero, al tenerlo trabajando en la secretaría o Vaquero Mendoza, se quiere ahorrar una platica en microperforados al dejar su publicidad de candidato a la alcaldía de Codasi en un vehículo rojo que se estaciona en el parqueadero de la entidad. Aunque las elecciones están lejos, pero muy lejos, nada de raro tendría ir mostrando por allí, como quien no quiera la cosa, el nombre del secretario. Falta ver si la gasolina, o más bien, la vacuna del coronavirus, le alcanza para tanto. Cosa de la política. Con una inversión que supera los 4 mil millones de pesos, llega una inversión de dos proyectos de impacto social al municipio de Pailitas, Cesar. La construcción del alcantarillado del barrio La Frontera y el mejoramiento del parque principal del municipio de Pailitas fueron los dos proyectos socializados por el gobierno del Cesar en el municipio de Pailitas, para los cuales se estima una inversión de 4 mil 500 millones de pesos. Por tal motivo, el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, visitó el municipio para dar a conocer estas importantes obras aprobadas mediante OCAT departamental. La gobernación aportará cerca de 2 mil millones. Por su parte, el alcalde de Pailitas, Carlos Javier Toro, se comprometió con apoyar otras iniciativas para esta localidad, resaltando que en el pacto Cesar La Guajira, firmado recientemente por el presidente Iván Duque, quedó estipulado una inversión de 6 mil millones dentro del plan de infraestructura educativa. En la visita, el gobernador también llegó con el programa Mi Barrio es una biblioteca con la entrega de 500 libros puerta a puerta. El recorrido finalizó en la fábrica de la Asociación de Ladrilleros de Pailitas, donde Monsalvo entregó una máquina mezcladora para mejorar la calidad y la productividad en esta empresa, de la que derivan el sustento 40 familias pailitenses. Hacemos una pausa para conversar y enseguida tendremos otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Llegó la corraleja millonaria Super Giro Cesar. Depositen los buzones autorizados, las colillas de tu chance, mayor o igual a 2 mil 500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplican condiciones y restricciones. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Las tortas de Mami, las mejores tortas de Valle del Par, porque las preparamos con todo el amor de Mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina. Confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia. Ophthalmo Piñeres. Es una clínica especializada en ophthalmología. En la clínica Ophthalmo Piñeres. Estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitreo. Subespecialidad en glaucoma. Subespecialidad en segmento anterior y córnea. Subespecialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñeres Andino. Ophthalmo Piñeres. Clínica Ophthalmológica. Retina y vitreo. Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance. Mayor o igual a 2.500 pesos. Y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas. Bicicletas, barras de sonido. Y el gran premio mayor 10 novillas. Aplican condiciones y restricciones. El gerente del DUPAR Rafael Nicolás Maestre Ternera ha hablado con RT Noticias sobre la realización de una estrategia comercial allí en las afueras de la empresa, de la entidad para beneficiar a los morosos del servicio de agua. Bueno, nosotros lo que queremos es brindarles toda la plataforma de servicio a los usuarios para que lleguen a nuestra institución y puedan verse beneficiados con todos estos descuentos que tenemos para ellos. Asimismo, queremos manifestarle a la opinión pública que tenemos premios, así que con ENDUPAR la cultura de pago va. Por eso es que los invitamos a todos a ponerse al día con el servicio de acueducto y alcantarillado para que puedan verse beneficiados de este sorteo. Según han publicado medios argentinos, Jormán Campuzano Fuentes, el jugador nacido en Palestina, con regimiento de Tamarameque Cesar, no continuaría más en Boca Juniors de ese país. Jormán Campuzano y Fran Fabra saldrían del cuadro Boca Juniors de Argentina. Ahora, tras conseguir el título local, en medio de la temporada de vacaciones se conoció que tres de los jugadores que habitualmente son titulares y que se consagraron con el club el pasado 17 de enero, estarían en la puerta de salida de la institución y su continuidad en el club estaría más que decidida. Según informó TIC Sports, a los colombianos Jormán Campuzano y Fran Fabra, el Consejo de Fútbol les habría comunicado que no serán tenidos en cuenta y, por ende, les solicitó que busquen ofertas para evaluar sus salidas. El Consejo de Fútbol de Boca Juniors comunicó a Fran Fabra, Jormán Campuzano y Franco Soldano que no estarán en los planes del club y les solicitó que acerquen ofertas para evaluar sus salidas mientras el plantel está de vacaciones. La dirigencia ya empezó a planificar el 2021, escribió el medio de comunicación. La posible salida de Fran Fabra y Campuzano del Seneise se debería al bajo rendimiento de los colombianos en los últimos partidos, en los que ambos se han visto involucrados en jugadas polémicas que terminaron en expulsión. Por ahora, el club no ha hecho oficial la noticia. Con el fin de captar nuevos talentos, la Liga de Fútbol de Salón del Departamento del Cesar realiza veedurías en diferentes municipios del Cesar. La Liga de Fútbol de Salón del Cesar inició sus actividades correspondiente al 2021. Con veedurías en los diferentes municipios y corregimientos del departamento, la Liga de Fútbol de Salón busca a jóvenes talentos en esta disciplina. La captación se está realizando en las categorías C-15 y C-17. Los escogidos representarán a la Selección Cesar en los diferentes torneos nacionales. Los municipios de La Paz y El Copey y el corregimiento de Caracolisito son los lugares hasta donde ha llegado William Dan, presidente de la Liga para observar a los jóvenes deportistas. Próximamente estarán realizando veedurías en Valledupar, Curumaní, Aguachica y San Alberto, Sur del Cesar. Aquí hay otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Destacada fue la participación del lateral derecho vallenato Altair Gutiérrez Toncel en su primer partido con el Deportivo Pereira. Gutiérrez fue titular y jugó los 90 minutos del partido, que igualó el conjunto Matecaña 2x2 ante Alianza Petrolera en calidad de visitante, duelo que correspondió a la primera fecha de la Liga Betplay. Seguro en defensa, pero con pocas proyecciones al ataque, se le dio al defensor Valduparense de 22 años. A pesar de que el estratega Jorge Artigas realizó variantes, Altair se mantuvo en su posición. Una mano suya dentro del área detectada por el VAR fue decretada como pena máxima. En el Pereira fue titular Rafael Navarro Cugia, también vallenato, y que portó la cintilla de capitán. El próximo partido de los pereiranos será ante el Deportivo Cali en condición de local por la segunda fecha del fútbol profesional colombiano. Queremos agradecer su permanente sintonía a través de la pantalla de RTA Noticias. Nos volveremos a encontrar mañana viernes en el Canal 12 y permanentemente en las diferentes plataformas digitales. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!